Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de Marzo Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. El trágico y apabullante deterioro espiritual de las iglesias Se produjo como resultado de que olvidamos qué clase de Dios es el nuestro. Y eso se refleja en nuestros cánticos. Los padres de la iglesia cantaban Dios, nuestro auxilio en los pasados siglos Nuestra esperanza en los años venideros Este es un magnífico himno antiguo que nos habla de Dios Si vamos a adorar a Dios, tenemos que ser dignos de adorarle y ofrecerle una adoración que sea digna de Él Hace poco oí un cántico en contraste con ese himno Compuesto con el trono de la conocida canción Otra noche en la ciudad O algo así cuya letra decía Uno, dos, tres, el diablo viene detrás de mí Cuatro, cinco, seis, me persigue Siete, ocho, nueve, pero no me atrapa Aleluya, amén Comparar este canto con Dios Nuestro auxilio en los pasados siglos Equivale a malinterpretar completamente al Dios que adoramos Dame una Biblia y un himnario Y adoremos a Dios como se merece que le adoremos Quiero un himno que refleje al Dios de las Escrituras Un Dios de adoración A menos que conozcamos la naturaleza de Dios No podremos adorarle de la forma en que Él le agrada Dios, nuestro auxilio en los pasados siglos Nuestra esperanza en los años venideros Nuestro refugio en nórida tormenta Y protector eterno Isaac Watts Mi precioso Señor y Salvador Jesucristo Perdónanos por la ligereza de lo que hoy llamamos adoración Dale convicción a mi corazón Para que reconozca la livianidad y la partes de mí Para que pueda adorarte como a ti te agrada Amén 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 Amén